Zack es de esos campeones que incluso con su skin clásica... Bueno, entonces, o con una skin más oscura. Skin de agua. De chocolate. De caramelo. De lo que coño sea esto, entonces. Oh, Dios mío. Esta, esta sí. Zack es de esos campeones en top que votará y votará y no dejará de tocarte las pelotas y a joderte y a humillarte y a destrozarte la puta vida y no tendrás más ganas de jugar ni nada. Y es que además no muere porque el jodido aguanta, aguanta un puto huevo. Y parte del otro también. Si muere, por si algún puto casual muere de un milagro porque este mapa se ha convertido en hexakill y no te has dado cuenta tú. Si han subido seis personas en top para gankearte y matarte. Da igual, tranquilo, revives, revives. No en una, no en dos, no en tres. En cuatro partes. En cuatro. Rito, please. Salta, salta, pequeña langosta. Música, maestro. Bang, 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 bang. Bang-ri-bang y sigue bam-bang-ri-bang, bom-bom-bam, bang, bang, bang-ri-bang. Y sigue bam-bang-ri-bang. Espera, 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 espera. Me voy a por mi banjo. ¡Suscríbete al canal!